Cuando vas a estirar los adeptores te pasa esto, que se te hunde la espalda, o esto, que se te sube la cadera. Todo esto pasa porque la posición inicial requiere mucha elasticidad y el cuerpo, para evitar que se rasgue un músculo, hace una compensación y lo deja de estirar. Sí, sí, dejas de estirar. Quiere decir que tendrías que notar un estiramiento mucho mayor al punto que lo desgarraría y lo que haces es reducir el estiramiento. ¿Cómo? Ahora te lo voy a demostrar. Cuando te pones en el suelo, la posición ya requiere muchísimo estiramiento. Como verás, la pierna está en un ángulo recto cuando estás en el suelo. Eso quiere decir que estarías ya con la pierna a la altura de la cadera. La banda elástica muestra desde dónde salen los aductores y dónde acaban. Es el muslo interno, eso que no nos gusta mucho que cuelgue. Y como puedes ver, cuando el pubis se adelanta y la espalda se arruga por detrás, los aductores se relajan. Y cuando realmente tengo la espalda derecha, necesitas un músculo más largo, se estiran. Ahora se cogen, se estiran. Con cogen más cortitos, más largos. Así que si tengo unos aductores cortitos, pues ellos van a cambiar la posición. ¿Por qué? Porque para el cuerpo es muy peligroso rasgar un músculo. Si tú rasgas un músculo y estás en la selva, te comen. Así que tenemos un reflejo de contracción que se activa cada vez que sobreestiramos nuestros aductores, más allá del límite que el cuerpo considera seguro, para evitar que se rasguen, que sería lo más peligroso si viviéramos en la selva. Y como soluciono esto, pues muy fácil. Si estoy en el suelo, me pongo algo más alta que el suelo, para que la pierna esté más abajo que mi cadera. Que un bloque no sirve, porque sigo haciendo una compensación y me hundo atrás, pues entonces dos bloques, tres bloques, lo que necesite hasta que tenga la espalda derecha. Y aunque hay estiramientos más efectivos que estos, una vez que tengo la espalda bien, puedo estirar como siempre. Me inclino, me inclino, me inclino, siempre con la espalda derecha. Llegado a este punto puede ser que no lo hayas logrado, porque los aductores, además de estirarse cuando levantas la pierna a la altura de la cadera, pueden abrirse y también requiere estiramiento de los aductores. Así que yo te recomendaría que empezaras con una V y fueras progresando. Visto desde otro ángulo, tu pie tiene que estar más adelantado que tu cadera, como una forma de V. Si te pones justo en la misma línea, seguramente harás una compensación, porque eso requiere mucha elasticidad. Y aunque notarás estiramiento, no lo notarás en el músculo adecuado y como necesitas para progresar. Y estarás estancado, siempre con la cadera arriba y el culete fuera. Entonces repasamos juntos. Una V y una espalda bien alineada son la clave para que este estiramiento funcione y que puedas progresar. Y ya verás que rico estirar y progresar. Ponlo en práctica y me cuentas.